Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy, horóscopo sagitario 2017 para los amigos y las amigas de México, horóscopo anual 2017 para los amigos y las amigas de México. Este horóscopo sagitario viene antecedido de una serie de cartas las cuales les quiero comentar. La carta de la reflexividad y por supuesto la carta del sol, que pueden ver en la pantalla. Reflexividad y por supuesto la carta del sol, que están viendo allí en la pantalla. De alguna manera, amigas, amigos, el sol siempre representa todo lo positivo. Así que vamos a esperar un mensaje bastante positivo para el día de hoy, para los amigos y las amigas de Sagitario. Pero antes de eso, debo darles un mensaje vinculado con los aspectos astrológicos. 2017. Vamos a abordar. Marte, sextil, Neptuno. Los lazos de oscuridad que desde el cielo son disueltos, representarán brillo al descender a la Tierra. Júpiter, oposición urano. Si al darle el apoyo a un tercero podemos ensuciarnos, mejor será entonces realizar una oración por él. Júpiter, cuadratura, Plutón. Caminos sombríos y resquebrajosos, que pueden ser superados sin prisa pero con determinación personal. Ahora sí, amigas, amigos, ha llegado el momento de dar el mensaje esperado. Sagitario. Anual 2017 México. Saturno en Sagitario. Te caracterizarás por tu jovialidad, carisma y buen humor, pero encontrarás que las personas que te rodean no tendrán la misma disposición anímica, por lo cual a nivel de tu personalidad atravesarás por un proceso de adaptación, el cual te conllevará a tener mucho más tacto para así poder comprender las aflicciones y desgracias que atraviesan los que te rodean. Así, amigas, amigos de Sagitario Especial, Sagitario Anual 2017 México. Te caracterizarás por tu jovialidad, carisma y buen humor, esa, eso te lo dice el sol. Esta carta te viene a hablar, amiga, amigo de Sagitario, de tu jovialidad, carisma y buen humor. Pero encontrarás que las personas que te rodean no tendrán la misma disposición anímica, por lo cual a nivel de tu personalidad atravesarás por un proceso de adaptación, eso te lo dice la carta de la reflexividad, el cual te conllevará a tener mucho más tacto para así poder comprender las aflicciones y desgracias que atraviesan los que te rodean. Eso hoy te lo vienen a decir, miren qué bonita carta de este invitado especial, es nuestro invitado especial del día, el 7 de basto, amiga, amigo de Sagitario, para especial hoy para los amigos y amigas de México en el 2017. Gran alegría hoy con el fuego, el Espíritu Santo drenando sobre nosotros. Suenan los tambores de luz. Ahora sí, amigas, amigos, vamos con el mensaje esperado, fin del horóscopo Sagitario 2017 México. Vamos con el mensaje esperado, el incesto. Cita textual de Wikipedia, el incesto del latín incestus, es decir, incasto, no casto. Es la práctica de relaciones sexuales entre individuos muy próximos en consanguinidad, parentesco biológico y consanguíneo. Se califica indiscutiblemente de incesto en todas las culturas a las relaciones sexuales entre madres e hijos o hijos, o entre padres e hijas o hijos, o entre hermanos o hermanas, abuelos y nietas, o nietos, abuelas y nietos, o nietas, y así todos los ancestros con sanguíneo, con sus descendientes, no importa el sexo del familiar, al fin siempre será incesto. También descendientes, no importa el sexo del familiar, al fin siempre será incesto. También, aunque en muchas culturas se consideran incestuosas las relaciones sexuales entre tíos o tías y sobrinos o sobrinas. Más relativamente, poco justificado biológicamente, también se llega a considerar en algunas culturas incestuosas las relaciones sexuales entre primo y prima con sanguínea. Por razones culturales entre los seres humanos, también se califican mucho más laxamente como incesto, incluso las relaciones sexuales entre parientes políticos muy próximos, suegros y nueras o yernos, suegras y nueras o yernos, y en menor medida, cuñados y cuñadas. A lo largo de la historia y en distintos ámbitos socioculturales ha primado la prohibición del incesto y la búsqueda de nuevos vínculos de parentesco fuera del grupo social de origen, familia de orientación. Si bien el grado de relación en el que quedan prohibidas varías según cada contexto, esta regla se denomina exogamia, por contraposición a la endogamia. Fin de la cita textual. que tema tan interesante, amigas, amigos, un tema verdaderamente importante, vamos a ver que cartas le aparecen marcadas, vamos a ver quien viene a hablar, viene por el tarot egipcio viene a hablar lo imprevisto y por aquí viene el 6 de copas, hablar y no hay duda, no hay duda, es el 6 el que vuelve a reafirmar la información. Esto nos habla, amigas, amigas, lo imprevisto, vamos a ir por partes, vamos a ir por partes. Vamos a decir que ha primado la prohibición del incesto, ¿ok? Eso lo marca cuando se dice a lo largo de la historia y en distintos ámbitos socioculturales, ha primado la prohibición del incesto y eso viene dado por el 6 de copa. Y la búsqueda de nuevos vínculos de parentesco fuera del grupo social de origen. Si bien ha primado la búsqueda, es decir, es una prioridad, nuevos vínculos de parentesco. Si bien el grado de relación en el que quedan prohibidas varía según cada contexto, ¿ok? Ese grado de prohibición varía, es el 6 de copas que lo viene a decir y definitivamente cuando se hablan de este tipo de relaciones sexuales a nivel familiar de forma general y de vínculos políticos y familiares y sanguíneo y consanguíneo, eso lo viene a marcar la carta del imprevisto. Conozco un caso, un amigo me contaba de un caso donde, bueno, ya en esta época de la transmodernidad, donde reggaetón es lo que priva, vinieron unos primos, llegaron a una casa, se fueron los padres para que ellos tuvieran la posibilidad de tener una fiesta a todo dar, como dicen por allí, y tuvieron relaciones sexuales y entonces nació un hijo. Por supuesto que la familia, la familia se vio en una situación de mucho decaimiento, mucho deterioro personal, mucho decaimiento y de alguna manera pues vemos como eso afectó inclusive la, en cierta forma la paz de la familia porque hubieron muchas discusiones, al final uno de los jóvenes se consiguió otra pareja y la muchacha que tuvo el bebé, por supuesto también buscó su camino, aun cuando muchas veces se reúnen y celebran el cumpleaños del hijo que nació entre los primos juntos, pero cada uno y cada uno de ellos tomó su camino particular, porque sencillamente la familia les prohibió pues continuar manteniendo ese tipo de relaciones. En la época de la, ya lo que será la biomodernidad, próximamente esperemos que logremos superar las barreras, los conflictos y se imponga el respeto, por ello yo he planteado el diagrama de Pareto 80-20, 80% naturaleza, 20% desarrollo de civilización para que podamos tener un mundo en mayor nivel de armonía. Recuerden amigas, amigos, este fue el mensaje del insecto y por supuesto el horóscopo esperado Sagitario Anual 2017. Recuerden, estoy siempre para apoyarlos, recuerden el mensaje del Maestro Buda, el brilla con su flor de loto para las naciones del mundo y por supuesto el mensaje de la Madre Celestial, la cual el día de hoy llega a nuestra vida, la cual el día de hoy llega a nuestra existencia para darnos su abrazo de bendiciones. Así amigas, amigos, estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos.